Aleluya. Cierra tus ojos por favor, amado. Ayúdenme a hablar. Señor, oramos que en esta mañana Tú hables a nuestra vida, Tú hables a nuestro corazón. Deseamos oírte, deseamos escucharte, deseamos Señor que Tu Espíritu Santo venga en esta preciosa hora, Señor, y que nos traiga una palabra del corazón de Dios para edificación, para bendición de Tu pueblo, de Tu iglesia, Señor. Pongo mi vida en Tus manos como un instrumento. Yo sin Ti nada soy, yo sin Ti nada puedo. Yo dependo de Tu gracia en este momento, Señor. Por favor, derrama una gracia especial, derrama una unción fresca, no solamente, Señor, sobre mí, sino sobre cada persona que está en este lugar. Declaro que cada corazón que está aquí es una tierra buena, es una tierra dispuesta, es una tiembra que está esperando, Señor, con ansia la semilla y esa lluvia que viene del cielo que la hará germinar, que la hará crecer, que la hará producir fruto abundante en el nombre de Jesús. Diga, en este día yo dispongo mi corazón para recibir la palabra de Dios. Der un aplauso al Señor fuerte. Gloria al Señor. Bendecido, bendecido, bienvenidos, todos los que están aquí en esta mañana. Vamos al libro de Hechos, por favor, en el capítulo 2, en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todo esto trajo una consecuencia, dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos, diga conmigo, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Dice 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Alguien diga, gloria a Dios. Y es algo, mi amado, que yo no sé usted, pero que yo deseo ver en este tiempo. Que la gente de allá afuera, mi amado, tenga un respeto y una admiración por cada uno de ustedes. Porque saben que ustedes son diferentes. Que ustedes son gente de Dios. Pero escuche, eso no lo van a notar con que usted cante, ni con que usted traiga su Biblia debajo del brazo. Hay algo que es clave, y hay algo que es de suma importancia para que esto acontezca en este tiempo. Y yo creo, mi amado, las palabras de Dios cuando dice que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera. Y yo creo que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la que se manifestó en la iglesia del libro de los hechos. ¿Cuántos lo creen conmigo, gloria al Señor? Tenemos que recapturar, mi amado, los principios que llevaron a la iglesia del libro de los hechos a ser una iglesia poderosa, a ser una iglesia exitosa. ¿Cuántos dicen amén? Y una de esas claves, mi amado, o dos de esas claves, es algo que se llama constancia y compromiso. Diga conmigo, constancia y compromiso. En el mundo secular abundan personas que han escrito libros, que dan conferencias de superación personal, que cobran una buena suma de dinero para darte a ti la clave de cómo tú puedes ser una persona exitosa. Y si en algo coinciden todos, mi amado, y que tratan de enseñar y de impartir en sus cursos, en sus seminarios, en sus conferencias, es que el éxito, escuche, el éxito no es producto de la buena suerte. Porque la suerte no existe. Diga, la suerte no existe. No existe ni buena suerte, ni mala suerte. Lo que existe es la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice mi apóstol, yo me he dado cuenta, dice, si queremos hablar de suerte, dice que yo no creo en la suerte. Dice, yo me he dado cuenta que mi suerte aumenta cuando Dios me bendice. Y esta gente quiere dejar claro que para poder alcanzar, para poder lograr algo, usted tiene que tener constancia. Dicho de otra manera, tiene que tener perseverancia. Tiene que ser una persona persistente, insistente. Alguien diga, gloria a Dios. Una persona que toca continuamente hasta que esa puerta se abre. Alguien diga, gloria al Señor. Es que ya toqué una vez y no se me abrió. Pues quiere decir que no. No, mi amado, usted tiene que tocar hasta que la puerta se abra. ¿Cuántos dicen amén? Pero por alguna razón, un buen sector del cristianismo, de los llamados cristianos, piensan que por el simple hecho de ser cristiano, tienen asegurado el éxito sin ellos hacer absolutamente nada más que esperar a que éste se manifieste. Y esto es un gran error. ¿Cuántos me están escuchando? Si usted quiere tener una familia exitosa, si usted quiere tener un matrimonio exitoso, si usted quiere tener una empresa exitosa, y si yo como pastor quiero tener una iglesia exitosa, yo tengo que ser una persona perseverante. ¿Me está escuchando? Una persona perseverante y comprometida. Jesús dijo en Mateo 4, 24, 13. El que perseverare hasta el fin será salvo. Esto no se trata, mi amado, de un suceso en la vida. No se trata de una experiencia en la vida y ya, recibí a Cristo, pum, ya todo. No, no, no. Se trata de perseverar cuando dicen amén. Cualquiera empieza, no todos terminan. Cualquiera puede ir, mi amado, ahí al registro civil y decir, sí, acepto. Pero no todos llegan al cumplimiento de esa promesa que se hizo. Hasta que Cristo venga. O cualquiera de nosotros nos tengamos que ir. Se necesita compromiso. Se necesita perseverancia. Y ahorita voy a darle la clave. ¿Cuál es la clave del compromiso? Si usted quiere tener éxito, mi amado, en algo que quiere emprender. Hay mayor oportunidad de darle al blanco mientras más veces intentemos. Mientras más vengas a la iglesia. Mientras más ores. Mientras más te llenes de la palabra. Mientras más busques su presencia. Apresurarás tu bendición. Apresurarás tu milagro. Los grandes milagros que usted ve en la Biblia, mi amado, no son el resultado. De la casualidad o de la espontaneidad. Los grandes milagros que pudo presenciar el pueblo de Israel. Fueron el resultado de años. Estar orando, clamando, suplicando. Diciéndole Señor. Acuérdate de tu pueblo. Acuérdate de nosotros. Mira nuestra angustia. Mira como nos oprimen. Acuérdate hasta que un día, dice la Biblia, que Dios se acordó de su pueblo. Y va y llama a un hombre llamado Moisés. Y lo envía con una encomienda. Y le dice, vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Gloria al Señor. Milagros espectaculares. Que el mar se abriera. Fue el resultado de un pueblo que perseveró en oración. Que a pesar de la servidumbre. Que a pesar de la dureza. Del rigor con el que lo trataban los egipcios. Nunca dejó de esperar la redención. Nunca dejó de creer que un día Dios los libertaría. Cuando dicen amén. Y tú no debes de descansarte, mi amado. De esperar que Dios se aparezca en tu vida. Gloria al Señor. Tienes que ser perseverante hasta ver la gloria de Dios. Tienes que ser como aquella viuda que venía con el juez todos los días. A decirle, hazme justicia. Hazme justicia. Sin importar el carácter que ese hombre. Dice que ese hombre era duro. Y no temía a Dios ni temía a hombre. Pero esa mujer no se dejó, no se dejó detener por las apariencias. ¿Me está escuchando? Porque esta mujer sabía que había algo en la perseverancia. La Biblia nos habla de una mujer sirofeniza. No era ni del pueblo de Dios. No era ni cristiana por decirlo así. Pero que vino donde Jesús. Y le dijo, Señor sana a mi hija. Jesús le dijo, no puedo hacerlo porque yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor sana a mi hija. Y a la vez perseverante ante la negativa de Jesús. ¿Alguien ha sentido aquí que Jesús le ha dicho no? ¿Alguien ha sentido aquí que usted ora, ora y dice no? A esta mujer le dijeron, definitivamente no. Jesús no guardó silencio. Jesús no la ignoró. Definitivamente, ¿sabes qué? No. ¿Y qué hizo la mujer? Se quedó quieta, se resignó, se fue. Yo pensé, yo creí. Señor, sana a mi hija que está atormentada por un demonio. Es que, dice Jesús, es que no está permitido. No es bueno. No es justo. Que se le quite el pan a los hijos y se le dé a los perrillos. Y vemos otra vez a la mujer. Ahí, ahí, esta mujer se hubiera podido ofender. Me dijo, perrilla. Algunos ofenden con menos. No me saludó. Nos vimos en la calle y no me dijo, Dios te bendiga. El pastor no me visitó, gloria a Dios. Y se ofenden. A esta mujer le dijeron, perrilla. Pero esta mujer no se ofendió. ¿Sabe quién? ¿Quiénes son los que reciben milagros? Los que no se ofenden. Alguien diga, gloria a Dios. Así es que ahí está. Ahí se la dejo. ¿Por qué no recibe un milagro, pastor? Está adorando. Está sorprendido. Los que reciben milagros son la gente que no se ofende. Oh, mi amado. Usted y yo tenemos que desarrollar esa invulnerabilidad. Y ser como Superman, gloria a Dios. Que nos rebotan las balas. Así le manden un calibre 50 o con una bazooka. ¡Pum! Es impenetrable. Usted tiene que ser así en la vida. Las ofensas no pueden dañarle los ataques, las críticas, los chismes, las murmuraciones. ¿A ver qué están diciendo de mí? No sea chillón. No sea chillona. Aguante. Pero es que no es cierto. Sufre el agravio. Es que dicen que yo tuve la culpa. ¡Échatela! Alguien diga gloria a Dios aquí, oh Padre Santo. Porque toda la vida nos la pasamos defendiéndonos y culpando a los demás. Si te están echando la culpa, échatela así. Yo fui todo con el fin de que las cosas se arreglen. Todo con el fin de que la relación se restablezca nuevamente. ¿Me está escuchando? Es decir, yo tengo que salir como el culpable, como el que decía el viernes. ¿Por qué yo tengo que ser siempre el que pide perdón? Porque tú eres el espiritual. Alguien dígame a mí, gloria a Dios. Porque tú eres espiritual. Mientras más busques a Dios, mientras más persistas, mientras más determinación muestres, tu milagro se apresurará. Alguien dice a mí. Escuche, escuche. Aunque Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios hace lo que se le da, surreal y bendita gana. Pero es que la Biblia dice, tú no puedes amarrar a Dios con un libro. Es que Dios dice que Él va a bendecir al justo. Y si le da ganas de bendecir a un pecador un día. Usted tiene que ir para bendir y poder. ¿Y por qué lo bendices? A ver, ¿quién quiere hacerlo? Él es soberano. Y hay gente que piensa que Dios está atado con lo que dice ahí. Y no, mi amado. Dios es infinitamente más grande y maravilloso. En amor, en compasión, en misericordia. ¿Sabe que las cosas buenas que le pasan a la gente allá afuera no son obras del diablo? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Toda cosa buena que le pasa a la gente allá afuera es una obra de Dios. El diablo no anda haciendo cosas buenas. Y usted y yo no podemos enojarnos ni dignarnos porque a ellos sí los bendices. Déjelo, Él es Dios. Ok. Pero escuche, aunque Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Y no hay nadie que venga y diga. Y precisamente creo que Job dice. Y no hay quien diga. ¿Por qué haces esto? ¿O por qué haces lo otro? Pero, aunque Dios es soberano, gloria al Señor. Y bendice a quien Él quiere, cuando Él quiere. Hay un factor determinante para obtener las bendiciones de Dios. Y esta es la constancia o la perseverancia. Si usted se la tratará de buscar en la Biblia, se va a dar cuenta, gloria al Señor, de que quienes recibieron un milagro, es porque fueron constantes y fueron perseverantes. Se viene ahorita que vino una ocasión, había un hombre paralítico. Yacía ahí en una cama. Pero, diga conmigo, pero, Él tenía amigos. ¿Y qué clase de amigos? Amigos que querían acercarlo a Jesús. Alguien diga, gloria a Dios. Y un día se enteraron que Jesús iba a estar en una casa predicando. Y dije, no, en ese momento, para que te levantes de ahí. Y volvamos a jugar fútbol como cuando éramos niños. Alguien diga, gloria al Señor. Tenía amigos que lo amaban, mi amado. Tenía amigos que lo amaban. No eran ni de su familia, gloria a Dios. Oh, padres, imagínese. ¿Cuántos quieren amigos de esos? Que te acerquen a Jesús. Que te lleven. Que si necesarios, te carguen el hombre, mi amado. Y te lleven a Jesús. Dicen que cuatro de ellos vinieron. A lo mejor, oye, queremos llevar a Jesús porque Él hace milagros. ¿Cómo ves? ¿Nos ayudas a cargarlo? Papas, vamos. Cada quien se ha cargado una esquina de la cama. Y al llegar a la casa, se encuentran con que ese lugar estaba full. Había gente parada allá afuera. Y dijeron, caramba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De aquí no nos podemos ir sin un milagro, gloria a Dios. De aquí no nos podemos ir. Ya no vamos a regresar cargando a este hombre. Me está escuchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es donde entró la perseverancia, mi amado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a buscar. Oye, no, no, una puerta trasera. No, no fuimos a dar la vuelta. No, todo está cerrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, ¿te diste cuenta que el techo no es de losa? ¿A poco? Sí, fíjate. Tiene palmas. Ya sé qué vamos a hacer. Nos vamos a subir. Consíguete unas cuerdas. Tú y tú súbete. Lo vamos a amarrar. Y lo vamos a trepar. Y vamos a ir. Y lo vamos a llevar con Jesús. Y la historia dice, mi amado, que los hombres abrieron el techo de la casa. No les importó si se iban a meter en problemas legales con el dueño de la casa. Enfrentar tal vez una demanda, alguien diga, gloria a Dios, por daño a propiedad ajena. Ellos querían ayudar a alguien que ellos amaban. Fueron, abrieron el boquete y bajaron a ese hombre colgado en unas cuerdas. Lo ponen precisamente en frente de Jesús. Yo me imagino que si alguien se sube al techo, es imposible que no lo percibamos. Y de repente nuestra amiga la iguana pasa corriendo por aquí. Todos voltean, ¿verdad que sí? ¿Cuántos la han visto? Esa no falta los cultos. La primera que llega, gloria a Dios. Entonces, era imposible que Jesús y que la gente que estaba reunida no se diera cuenta que alguien venía caminando por el techo. A lo mejor algunos empezaron a hacer a un lado por si aterrizaban ahí. Pero llegan hasta donde está Jesús. Y imagino a Jesús levantando su mirada con una sonrisa en sus labios. Diciendo, aquí hay gente que tiene fe. Alguien diga, gloria a Dios. Aquí hay gente que tiene fe. Gloria al Señor. Bajan al hombre ante el asombro de las personas y ante la alegría de Jesús. Al ver, mi amado, el amor con el que estos hombres estaban trayendo a esta persona. Lo bajan. Y Jesús lo sana. Sin antes decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que dio lugar a ese milagro? La perseverancia de cuatro hombres. ¿Y quién dice, mi amado, que si tú no perseveras en lo que tú quieres y en lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Quién te dice que Jesús no te lo va a dar? ¿Me está escuchando? ¿Quién te dice que Jesús no te lo va a dar? Si Jesús bendice a una de la gente de afuera, tú que eres su hijo, tú que lo amas, tú que lo buscas, tú que te niegas cada día, tú que mueres a ti mismo todas las mañanas. ¿Quién dice que Dios no se va a despertar a bendecirte? Gloria al Señor. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar, mi amado. Aguantar. Yo no te estoy diciendo que es fácil. Cuesta trabajo. A veces sientes que las fuerzas se te van. A veces sientes que ya no puedes. ¿Cuántos se han sentido así, gloria a Dios? A veces sientes que ya no das más. Pero ahí es donde habla el libro de Hebreos, de los héroes de la fe, que sacaron fuertes de la de la fe. Y que se hicieron fuertes en medio de la batalla. ¿Cuántos dicen? Aleluya. Ana recibió un hijo. No porque oró un día, sino porque ella oraba continuamente. Ella continuamente perseveraba, perseveraba. Y un día Dios se acordó de ella. Literalmente así lo dice. Y Dios se acordó de Ana. Alguien diga, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se acuerde de nosotros? Dios. Pero hay algunos que hace tiempo que ni le hablan. Gloria al Señor. Señor, dile Señor, acuérdate de mí. La Biblia nos habla de un hombre llamado Usías y su historia me impacta. Fue un rey. Vamos a verlo. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo 26. Verso número 3. Lo tiene. Dice la palabra. De 16 años. ¿Cuántos años tenía? 16. Era un muchacho. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los jóvenes? Ayer tuvimos un servicio hermoso, maravilloso. Amén. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Cuatro. Escuche. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Cinco. Y persistió en buscar a Dios. Diga persistió. Diga conmigo persistió. Perseveró. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Escuche. Y en estos días en que buscó a Jehová. Él le prosperó. Alguien dígame. ¿Cómo terminó después? Esa es otra historia. Pero durante el tiempo en el que se dedicó a buscar a Dios con perseverancia, con dedicación. ¿Qué vio en su vida? Prosperidad. Vio bendición. ¿Por qué? Porque él perseveró en buscar a Dios. La Biblia nos habla en el libro de Hechos. En el capítulo 2. Que habían 120 orando cuando el Espíritu Santo cayó y los llenó. Pero en un principio cuentan los historiadores que habían 500 hermanos. Los que empezaron a orar. Pero algunos empezaron a desertar. Y los que perseveraron, ¿cuántos fueron? 120. Los que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ellos se mantuvieron orando, esperando y confiando en la promesa que les había dado Jesús. De que no se fueran de Jerusalén hasta que hubieran recibido la promesa que Él les había dado. También la Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio. Hechos 10 del 1 al 4. Estoy dando unos breves ejemplos. Hechos 10 verso 1. Y se había en Césaría un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era un soldado. Dos. ¿Cómo era este hombre? Era piadoso y temeroso. Escuchen. No era judío. No era ni cristiano. No era de la iglesia. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía, escuche, muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo oraba? Siempre. Era perseverante. Era persistente. Y verso 3. ¿Qué dio lugar a esto? Este vio claramente en una visión. Como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios. Entraba donde él estaba. Y le decía Cornelio. ¿Verdad? Y le dice. Va a traer un hombre llamado Pedro. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál fue el resultado? Que él y toda su familia. Fueran salvos. Alguien dígame. Pero a causa de que. A causa de que él fue perseverante. Diga perseverante. ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Levánteme la mano. Que sus mamás. Su papá. Sus hermanos. Sus tíos. Sus primos. Sus abuelos. Sean salvos. Usted tiene que ser perseverante. Y su familia tiene que verlo a usted. Perseverante. Ay. Alguien diga. Gloria a Dios. ¿Cómo usted quiere mi amado? Que su familia se salve. Agárrese. Gloria a Dios. Agárrese. Padre Santo. ¿Cómo usted quiere que su familia se salve? Si usted deja su servicio a Dios. Por irse a cualquier fiesta de su familia. Yo sabía que usted no me iba a decir amén. Es que así me los voy a ganar. Usted no se va a ganar. Nada. Es que van a decir que qué apartados. Que qué cortados. Que. Yo solo sé mi amado. Que Jesús se salvó a su familia. No por mostrarle los milagros. ¿Me está escuchando? Sino porque lo veían. Decidido. Perseverante. No se dejaba manipular. Ni por su mamá. Ni por sus hermanos. Oh padre. Bueno que no hay ningún católico aquí. ¿Verdad? Porque si no me. Me piensan que Jesús estaba así. A la voz de su mamá. Está equivocado. Está completamente equivocado. ¿Sabe cómo llamaba Jesús a María? Mujer. Alguien diga gloria a Dios. No le llamaba mamita. Mami. Mamacita. Eso se lo inventaron los católicos. Le llamaba mujer. Cuando están en la boda. Y le dicen Jesús ya no hay vino. ¿Qué quieres conmigo mujer? Alguien diga. Alguien diga gloria a Dios. Oh padre santo. Yo sé que su familia usted la carga aquí. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero es una realidad. Si usted quiere que su familia se salva. Ellos tienen que ser impactados. Con tu perseverancia y tu determinación. Que digan. Ah caramba. Ahora si va en serio esta mujer. Este hombre. De veras está buscando a Dios. Antes te acuerdas que lo invitábamos. Y aunque iba a la iglesia. De repente se echaba una. La invitábamos a bailar. Y todavía se bailaba alguna. Esto no me hace muy popular. Gloria a Dios. Pero usted tiene que ser determinante. Ay es que estoy orando. Es que yo no sé por qué mi familia no quiere venir. Yo no sé por qué no quieren recibir a Cristo. Y a algunos parece que ni siquiera lo han recibido tampoco. Pero toda la familia de Cornelio se salvo. A mí me sorprende por qué. Escucha. A mí me sorprende por qué. El ángel le dice a Cornelio. Manda llamar a Pedro. Está en tal lugar. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero Cornelio. Lo estaba esperando con una impaciencia. Y se dio a la tarea. De invitar a toda su familia. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio. Ese lugar estaba lleno. Estaban sus papás. Sus hermanos. Sus tíos. Sus primos. Sus abuelos. Y Pedro entra. Y empieza a hablarles. Y mientras Pedro les habla mi amado. El Espíritu Santo empieza a redarguir el corazón de cada uno de ellos. Como yo lo sé. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y todo ese que comienzan a hablar en nuevas lenguas. ¿Qué indica esto? Escuche. Esto no es posible si no hay arrepentimiento. Y mientras Pedro predicaba. Cada uno de ellos empezó a arrepentirse de sus pecados. No esperaron a que Pedro los llamara a hacer la oración de fe. A ver vengan todos si quieren recibir a Cristo. Este repitan después de mí. Señor Jesús. No mi amado. En medio de la predicación. El Espíritu Santo empezó mi amado. A traer convicción a la vida de la gente que estaba ahí. Y todos ese día. Fueron salvos. De manera que dice. Se quedan espantados. Él con todos los que llevaba. Y dice. ¿Qué hacemos? Pues ya todo lo hizo el Espíritu Santo. ¿Qué falta hacer? Simplemente bautizarlos en agua. Pero hay que disipularlos. Pero el Espíritu Santo ya los llenó. Alguien diga. Gloria a Dios. Ay Padre Santo. Tú le dijeron. Tienes que pasar el curso de bautizos. Que consta de 48 lecciones. Para que entonces te podamos bautizar. ¿En qué momento le dieron el curso de bautismo? ¿Sabe que lo único que se requirió? Arrepentimiento de pecados. Lo era el Señor. Una convicción. De que quería entregar a Jesús su vida. Y saliendo de ahí los llevaron. Y todos los bautizaron. Alguien diga. Gloria a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Cornelio mostró perseverancia. Y yo le aseguro que las oraciones que él hacía siempre. Eran por su familia. Y Dios respondió su oración. Porque Dios responde. La oración. De aquel que persevera. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí quedó clara. La perseverancia. Ahora vamos a hablar del compromiso. Diga conmigo compromiso. Dios quiere mi amado. Que tú y yo seamos gente comprometida. No simpatizante. Alguien está aquí. Tócale el hombro al que está a su lado. Para asegurarnos de que nos está escuchando. Tócale, tócale. Diré. Tú tienes que ser comprometido. No simpatizante. Usted escuche. Ay Padre Santo. Usted tiene que tener un compromiso con una iglesia. Y con un pastor. Yo estoy comprometido con Dios pastor. Sí. Pero dice la palabra. Someteos a vuestros pastores. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose. Alguien diga gloria a Dios. Dios Jesús espera. Que cada uno de aquellos que le han recibido en su corazón. Asuma el compromiso mi amado. De vivir para él. Pero también de integrarse. A lo que llamamos iglesia. Que no es otra cosa más que un grupo. De creyentes que comparten la misma fe. Me está escuchando. Tenemos que tener un compromiso. En la iglesia que nosotros asistimos. Usted no puede tener tres iglesias. Alguien me está escuchando. Usted no puede decir. Yo tengo una iglesia para ir en martes. Otra iglesia para ir en viernes. Y el domingo voy con pastor Jaime. Usted está mal. Y usted va a terminar mal. Perdóneme. Porque si usted le mete diferentes semillas. A esa tierra que es su corazón. Esa semilla se va a echar a perder. Va a terminar usted confundido. Va a terminar pensando que usted es el ángel del apocalipsis. Como aquel hombre de Soto Santiago. De repente se le va a parecer morón. Y también a usted. ¿Por qué? Por estar escuchando muchas voces. Por eso tenemos que tener compromiso. Diga conmigo compromiso. Y ahora el Señor Jesús. No simpatizantes. Comprometerte con una iglesia. Lo normal. Escuchen. Y quiero hablar un poquito sobre. Sobre el matrimonio. Porque si. En algo debe de haber compromiso. Es un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Lo normal o ideal. El diseño de Dios. Es que si tú vas a estar y caminar con alguien. Debe de ser por una decisión propia. Así como cuando usted se va a casar. Lo ideal. Y el diseño es que usted lo haga. Porque así lo decidió. ¿Verdad que así así lo decidió? Gloria al Señor. Porque yo he sabido de tantos casos mi amado. De tantos casos. Algunos se casaron porque se las robaron. Se las pintaron muy bonito. Gloria a Dios. Que shalalí, shalalá. La luna, las estrellas. Usted sabe el cuento. Gloria a Dios. Y al final resultó otra cosa. Y cuando se vio, se vio amarrado. Y cuando quiso regresar a su casa. Le dijeron lo que decía la abuelita. Ahora la bebes o la derramas. Gloria a Dios. Me compartí a mi esposa una experiencia de su abuelo. Dice que pues el abuelo se casó. Igual se robó a la abuelita. No estaba abuelita entonces ¿verdad? Se robó a quien pues fue su mujer. Pero sucede que ya estando juntos. Ya es otra cosa. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta? Gloria a Cristo. Ya es otra cosa. Cuando uno es novio. Todo es miel sobre hojuelas. Y cine. Y comidas. Y paseos. Cuando te casas hay que lavar ropa. Hay que trabajar para pagar la luz. El agua. Hay que cambiar pañales. Gloria a Dios. Pero es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre. Para poderse casar. Para poder hacer la fiesta. Tenía un caballo. Él tenía un caballo. Y lo vendió. Para poder hacer la fiesta. Y después de unos días. Ya estando casado el hombre se pregunta. ¿Dónde estaba mi cabeza cuando vendí mi caballo por esto? ¿Dónde tenía la cabeza cuando vendí mi caballo? Pero cuando usted mi amado decide caminar con alguien debe de ser por una decisión propia motivada. Escuche. Por el amor que se siente por esa persona. La causa por la que dos personas deciden huir su vida debe de ser por amor. Esa debe de ser la razón por la que dos personas se comprometen en matrimonio, amor. No una conveniencia económica. Pues ya está viejito pero tiene varo. No va a durar mucho y pues yo voy a quedar ganona. Gloria a Dios. Es una manera incorrecta por la que tú te puedes casar. ¿Y cuántos saben que hay gente que lo ha hecho? Amados, lo han hecho así. No por demostrarle nada a nadie. Yo conocí de un caso. Donde la muchacha tenía como 21 años. Y su marido ya le estaba pegando a los 50. ¿Cómo fue que ellos llegaron a contraer matrimonio? Ahora verá. Cuando estaba más joven ella que tenía yo creo que como 15, 16 años. Con sus amiguis, amiguis, de la secuo, de la prepa, no sé. Pues el hombre ya maduro se le hacía interesante. E hizo una apuesta con sus amigas de que ella lo podía conquistar. Y ganó la apuesta. Alguien diga lo que hacía. Y ganó la apuesta. Pero también ganó otras cosas. ¿Cómo terminó la cosa? Se separaron. Se divorciaron. Pero porque la razón por la que ellos se unieron no fue correcta, no fue la legítima. Fue para demostrarle algo a alguien. A para ver que yo sí lo puedo conquistar. A ver que yo sí lo puedo enamorar. Hasta me voy a casar con él, vas a ver. Cuidado. No sabes en la que te estás metiendo. Porque después ella quería salir a pasear. Verá el Señor. Y él se quería quedar en la casa. Ya casi 50 años. Ella quería ir a nadar. Ella quería ir al cine. Y él no. Él quería llegar a sentarse. A ver la tele. Alguien diga. Ay, ay, ay. O gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Ya se me fueron los hombres. ¿Dónde están los hombres? Gloria a Dios. Haga lo posible por no envejecer. Yo sé que es inevitable que salgan las canas. Pero ahí hay remedios. Hay remedios ahí. Just for men. Y no sé qué tantas cosas. Pero no me refiero tanto a eso. Sino que su espíritu no se haga viejo. Manténgase siempre jovial y alegre. Aunque le salgan más arrugas. Gloria a Dios. Ay, pídale a su esposa que le regale un poquito de sus cremas. Díganme las hermanas. Díganme. Dile si te voy a regalar de mi crema. Dile. Pero yo te quiero ver alegre. Te quiero ver sonriente. Gloria al Señor. Aleluya. Escuche. Tampoco podemos comprometernos con alguien por un despecho. Como fulano me dejó. Ahora para que sienta feo. Me voy a casar con su tano. A mí yo sería un caso así. Como fulano no me hizo caso. Entonces yo me caso con él. Que me está insistiendo desde hace tiempo. Y no lo quiero. Pero para que él sienta feo. Me voy a casar con él. ¿Dónde están los jóvenes? Las jovencitas. No vayan a hacer eso por favor. Porque lo único que les esperaba ser una vida de sufrimiento. Al lado de un hombre que ni siquiera ama. Ni aprecia. Se fueron los jóvenes. Una deuda. Es que él me ha ayudado mucho. Es que él ha visto por mí. Siempre me ha apoyado. Y pues. Me siento en deuda. Y pues le voy a decir que sí. No lo haga por una deuda. Ni por pensar jovencitas. Que es una salida. Al yugo opresor. De tus padres. Que te dicen lava los trastes. Que te dicen lava tu ropa. Que te dicen. Apréndete a hacer unos blanquillos. Gloria al Señor. Alguien está aquí. Y llega el otro fulano a decirte. No yo te voy a poner chacha. Tú no vas a hacer nada. Vamos a comer gancitos con Coca-Cola. ¿Y qué haces? Ay sí. Juyámonos. Y se da cuenta mi amado. Que salió de Guatemala. Para entrar a Guatepeor. Que antes si quería. A lo mejor lavaba una vez. Ahora no. Ahora tienes que lavar. O si no. Tu papá antes te daba a lo mejor con el cinturón. Pero este te da con el puño cerrado. Tu papá a lo mejor no te decía. No pasaba de decirte que eres floja. Que eres irresponsable. Pero aquel te dice hasta de lo que te vas a morir. Jovencitas. Les estamos salvando la vida. Les estamos salvando. Su futuro. Alguien dígame. Denle un aplauso al Señor. Para que no dígame es que nadie me dijo. Hoy te lo estoy diciendo yo. Si tu papá no te ha dicho que lo dudo mucho. Tú debes decidir estar con una persona. Por amor. Comprometerte por amor. Y esa es la razón por la que Dios desea que tú estés con Él. Por amor. No por un beneficio económico. Esa es la razón por la que tú también tienes que estar en una iglesia. Comprometido. ¿Por qué? Por amor. Usted tiene que estar aquí por amor. Uy paso. Pues yo vengo aquí porque pues es la que me queda más cerca. Alguien diga. Ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Si usted está aquí debe de ser porque usted ama a Dios. Ama a esta iglesia. Y me ama a mí también. ¿Cuánto me aman? Gloria a Dios. Aleluya. Si tú has decidido estar en esta casa debe de ser por amor a Dios. Por amor a estos hermanitos que están aquí. Y por amor a tus pastores. Porque escuche. Del amor. Viene. El compromiso. Vaya conmigo. Del amor. Viene. El compromiso. El que ama está dispuesto a comprometerse. A dar su palabra. No debes de permanecer en un lugar. Escucha. Porque te tienen amenazado. De que si te sales. Te vas en rebeldía. Y te vas en maldición. Cuando. Entramos al ministerio Maranata. Con pastor Martín González. Él ya tenía una iglesia. Ya tenía una. Esa. Esa. Palabra membresía. Ahorita vamos a hablar de la membresía. Gloria a Dios. Tenía. Buena asistencia a su iglesia. Pero ellos carecían de una autoridad espiritual. Que los estuviera. Más que supervisando. Que estuviera. Cuidándolos. Necesitamos ser cuidados. Y apoyados. Aconsejados. Que oren por nosotros. Que nos ministren la palabra. Y no lo había. Entonces. Se empezan a buscar. Se encuentran al apóstol. Naum Rosario. Y se toma la decisión. Platicando con toda la iglesia. Claro. Entregando. La iglesia. Se tomó la decisión. El pastor salió. A empezar un lugar. Y por consiguiente. Los que se quedaron. Empezaron a decir que. Se habían ido en. Rebeldía satánica. Y que nos habíamos ido en. Maldición. Para qué. Para meterle miedo a la gente. Y para que más gente. No se fuera. Lo impresionante. Es que al tiempo. Dios empieza a bendecir. A mi pastor. Se pueden comprar los terrenos. Y se levanta un edificio. Cuatro veces más grande. Que el edificio. Que él había dejado. Y yo pregunto. ¿Dónde está la maldición? ¿Dónde está la rebeldía? Y vimos a Dios. A favor. De la vida de nuestro pastor. Me está escuchando. Así que. Usted no debe de estar aquí. Porque yo lo tengo amenazado. Hermana. Nelly. Si usted se va a otro lugar. Usted se va en maldición. Y se va en rebeldía. Jamás. Jamás. Y aquí somos libres. ¿Alguien se siente libre aquí? Gloria a Dios. Porque hay manipulación. Si tú te vas de aquí. Estás en rebeldía. En maldición. Como se llama manipulación. Y no es la razón por la que yo deba de estar en una iglesia. ¿Cuántos dicen? Amén. No decir así de una iglesia simplemente porque te quedas cerca. Porque a lo mejor la que te queda más cerca. Son los testigos de Jehová. Así me acabo de encontrar a un hermanito. De verdad. Que venía aquí a la iglesia y dejó de venir. Hermano. Ya tiene mucho tiempo que no lo vemos. Le extrañamos. Cuando nos visita. Ah. Es que estuve yendo. A otra iglesia. A la un poco. Gloria a Dios. Y le echando ganas. ¿Qué iglesia es? ¿Qué pastor? Dice. Es con los testigos de Jehová. Digo. Es que me queda más cerca. Ay. Mi amado. Mi amada. Pero usted no se deje impresionar por esas cosas. ¿Cuántos me están escuchando? Gloria al Señor. Regularmente las personas que van a sus lugares. Es porque les dan algo. Y no es precisamente la palabra de Dios. No creo que la gente va porque tiene hambre de la palabra. Sino porque les ayuda. Porque tienen financiamiento del extranjero. No debes de sentirte amarrado. Mi amado. No debes de ser una carga al venir a la iglesia. Si estás aquí. Mi amado. Tiene que ser. Porque es una decisión tuya. Y porque estás comprometido. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia. Escuche. No debe de pasar cierto tiempo. Si tú vienes llegando. Cierto tiempo de prueba. Y someterte a una serie de regulaciones. Y normas. Para entonces. Aceptarte como miembro. De la iglesia. Y darte la membresía. Hermano. Usted quiere ser parte de nosotros. Y que lo reconozcamos como parte de. Tiene que esperar. Un año. Para que le demos su membresía. Alguien diga. Gloria a Dios. Primero tráigame su carta pastoral. La cual vamos a leer. A oídos de toda la iglesia. Alguien diga. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Así que ganas me dan. De ir a buscar otra iglesia. Vengo apaleado. Vengo aporreado. Vengo defraudado. Decepcionado. Otro lugar. Para que el primer día. Me expongan. A la opinión pública. De toda la gente. Y Jesús no es así. Yo dije. Jesús no es así. Entonces ya. Te vamos a dar tu membresía. Pues que somos club deportivo. O que. Yo no sé. Mi amado. De donde. Sacaron. Eso los pastores. En que parte de la Biblia. Dice eso. Sabe que es lo que yo encuentro. Lo que dice Jesús. Al que a mi viene. Yo no lo echo fuera. Ay. Alguien diga. Den un aplauso al Señor. Yo creo que eso merece un aplauso. Gloria a Dios. Jesús dice. Al que a mi viene. Yo no lo echo fuera. Tal pareciera. Que los pastores. No quieren pasar penurias. Y con la gente. Que va llegando a sus iglesias. Quieren solamente gente. Recta. Que no falle. Que no se equivoque. Ya no quieren trabajar. No quieren orar por ellos. No quieren aconsejarlos. No quieren ministrarlos. Quieren un material ya terminado. Hay que amar a la gente. Iglesia. Cada uno de los que entran aquí. Tenemos que amarlo. Pero es que no lo conozco. Yo a lo mejor no te conocía. Y te amo. Desde antes que nacieras. Te amo. Y te sigue amando. Aún que te conoce. Ay Padre Santo. Es más fácil. Escuche. Es más fácil amar a alguien que no conoces. Que amar a alguien que conoces. Porque conoces. Sus mañas. Sus malas maneras. Por eso no es imposible amar a alguien que no conoces. Jesús lo hizo. Y si tú vas llegando por primera vez el día de hoy queremos decirte que te amamos. Dígale que está a su lado. Yo te amo. Vamos. Dígale. Dígale. Yo te amo. Gloria al Señor. Dígale. Es más. Ahorita al salir te invito unos tacos. Gloria a Dios. Hay que amar a la gente. Escuche. Porque la gente responde favorablemente al amor. La gente responde al amor. Yo dije la gente responde al amor. Alguien me decía. A nosotros nos gusta venir aquí. Porque al terminar todos nos abrazamos y nos saludamos. Dice que eso es algo de lo que yo carecí cuando fui niño. Y aquí lo pude encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Y si en la iglesia la gente no va a encontrar amor. Yo le pregunto dónde lo va a encontrar. Yo no le voy a decir. Escuche. Yo no le voy a decir que aquí todos son perfectos. Que aquí todos caminan rectamente. Cada uno tiene sus cosas. Algunos son chismosos. Algunos son un poco metiches. Y usted no iba a decir amén. Yo lo sé. Algunos hablan de más. Algunos tal vez se les sale una que otra grosería. Pero estamos aquí porque sabemos que necesitamos de Dios. Y porque queremos cambiar. Y tiene que estar consciente de eso, amado. Usted no viene a un lugar donde hay gente perfecta que no falla. Somos humanos. No es excusa. Ni pretexto. Tenemos que caminar lo más rectamente posible. Y no por cumplir con las exigencias de una denominación. Sino por no defraudar el amor que Jesús tiene por nosotros. Alguien me está escuchando. Esa debe de ser la razón principal por la cual nosotros debemos de buscar cada día la santidad. No porque el pastor se enoja. ¿A mí qué me interesa? ¿En qué me perjudica que el pastor se enoje? ¿Me voy a quedar sin comer si el pastor se enoja conmigo? No. Pero yo puedo estarme alejando de Jesús. Y el estar alejado de Jesús es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Un sentimiento de soledad. De vivir siempre ansioso y preocupado. Angustiado. Esa vida no es vida. La vida es tener a Jesús dentro de tu corazón cuando dicen amén. Ya estoy terminado. Lloro al Señor. Escuchen lo que le voy a decir. El amor puede hacer lo que años de adoctrinamiento y seminarios no pueden hacer. ¿Lo puede lograr qué cosa? El amor. En una ocasión en la iglesia de nuestro apóstol estaba un hermano y dice. Hermano, el pastor. Yo tengo 15 años de ser cristiano. Dice, pero yo nací de nuevo cuando llegué aquí. Y cuando conocí el verdadero amor de Jesús. Lo que yo tenía era religión. Lo que yo tenía eran normas. Y lo que me ha cambiado es el amor de Jesús. Lo que te puede cambiar es el amor de Jesús. Lo que puede cambiar tu familia es el amor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que ama a iglesia se compromete. No lo duda. No lo piensa. Cuando yo me casé, me casé por amor. Y tanto amaba a mi esposa que decidí casarme con ella. Decidí mantenerla. Y trabajar. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Que sí, ha habido sus detalles. Ha habido problemas. Ha habido fricciones. Ha habido diferencias. Pero lo que nos ha ayudado ahí en esos momentos. Ha sido el amor de Dios. Me está escuchando. El que ama está dispuesto a poner todo de su parte para arreglar el barco. Si éste se encuentra en problemas. El que ama y está comprometido no se brinca del barco. Se queda. Dile a tu hermano, quédate en el barco. Vamos, dígale, quédate en el barco. En este barco, Maranata, han pasado muchas cosas. Y muchos han brincado del barco. Y otros han decidido quedarse en el barco. Y le digo una cosa a este barco. Parecía que a lo mejor se iba a hundir. Pero este barco sigue a flote. Gloria a Dios. Y a puerto seguro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto en nuestra parte para arreglar el barco. Para que éste no se hunda. Entonces, ¿por qué algunos se han ido de la iglesia? ¿No tenían amor? No. Si tienen amor. Les sobra amor. Pero por ellos mismos alguien diga, gloria a Dios. Eso fue épico. ¿Verdad el Señor? Si tienen amor. Les sobra amor, pero por ellos mismos. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque se aman tanto que se ofenden por cualquier cosa. La razón principal por la que alguien se va de una iglesia es porque se ofendieron con algo. ¿Alguien está aquí? Ay, Padre Santo. La razón principal por la que alguien se va de una iglesia es porque se ofendieron con algo. Y lo que se van diciendo es, es que en esa iglesia todos son hipócritas. Alguien diga, ay, ay. Yo sé que alguien le ha llegado por ahí con esa cantaleta. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que hay puros hipócritas ahí en la iglesia. Y para ser como ellos mejor me quedo como estoy. Y la otra cosa que se van diciendo es que, es que estuve orando y el Espíritu Santo me dijo que me saliera. Mentira del diablo. ¿Alguien está aquí conmigo? Escúchame, escúchame. Si algún día, ay, Padre, si algún día usted decide irse, que yo oro, que no, porque yo le amo. ¿Cuántos saben que yo le amo? Yo le amo muchísimo. Pero si algún día usted decide irse, no se vaya diciéndome es que el Espíritu Santo me dijo, Pastor. No, mejor dígame, ¿sabe qué, Pastor? Ya no me siento bien aquí. A lo mejor usted me cae mal. Pero no me diga el Espíritu Santo, me dijo, por favor. Amén. No le eche la bolita al Espíritu Santo. Ya no me gustó aquí, me ofendí, me dañé, estoy lastimado. Pero no usa el Espíritu Santo para ese tipo de cosas. ¿Ok? Si en determinado momento yo tuve la culpa, yo soy humilde y sé pedirle perdón. Yo sé reconocer mis errores. ¿Me está escuchando? Y no me cuesta trabajo pedirle perdón a nadie. Gracias a Dios. Si tengo que pedirle perdón a alguien por algo, le pido perdón. Dígale, te amo Espíritu Santo. La falta de compromiso se manifiesta cuando se pasa del amor a la costumbre. Porque después vendrá la indiferencia. Es cuando comenzamos a faltar, a llegar tarde. Alguien diga, ay, ay, ay. Dile, hermano, llega temprano. Si tú tienes amor por Dios, por esta casa y estás comprometido, mi amado. Tienes que llegar temprano. Tienes que venir siempre que puedas. Gloria al Señor. Es cuando la gente empieza a faltar, a no involucrarse. Gloria al Señor. El que está comprometido está dispuesto a dar su tiempo. Alguien dígame, para venir a hacer el aseo. Está dispuesto a dar su tiempo, a dar su amor, pero también aún a dar su dinero. Uh, ya sé por dónde va el pastor. Alguien diga, gloria a Dios. Ja, 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 ja. Ahí tenía que llegar. No, mi amado. No se equivoque. No se equivoque. A Dios. A Dios tenemos que darle lo que es de Dios. El problema es que no le damos, a veces, ni lo que es de Él. Regularmente la gente que más se queja de que les piden dinero es la que menos da. Y regularmente los que más dan, son los que aparentemente menos tienen. De verdad, se sorprendería a usted. Por eso hay personas, escuche, que se han ido porque nunca estuvieron comprometidos. Hay gente que se fue y que nunca diezmó. Que salíamos a evangelizar y nunca nos acompañó. ¿Qué quiere decir? Que no había un compromiso genuino. Son de los que decía Jesús. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. El que está comprometido no tiene ojos para nadie más. No anda viendo a los demás, porque su amor ya le pertenece a alguien que es Jesús. El que está comprometido no se fija si el hermano es chismoso, si es metiche. Está comprometido con Dios y con la iglesia. Y dice, yo voy a seguir a Jesús sin importar lo que vea. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sin voltear a ver al que está a mi derecha, a mi izquierda. Es que falló. Y si él falló, pues yo también lo puedo hacer. Nunca se compare con alguien que hace las cosas peores que tú. Eso se llama mediocridad. Compararte con alguien que hace cosas más feas que tú se llama mediocridad. Pues yo sí peco, pero no peco tanto como el otro. Mediocre. Nunca se compare con alguien. Compárese. Dios se encarga de que siempre haya alguien entre nosotros. Para ponernos ejemplos, para hacer inspiración. Sí, hay quien la está regando feo. Pero hay otro que está haciendo lo posible por caminar bien. Está dando todo lo que puede por agradar a Dios. Fíjate en esa gente. Pablo le decía, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pablo le decía a su hijo Temo Teo, lo que viste en mí, lo que oíste de mí. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para compartirles también a otros. Por eso Dios nos da pastores, amados. Para que veamos que se puede caminar en santidad. Para que veamos que se puede caminar en perdón. ¿Cuántas cosas no ha aguantado mi pastor? Y yo no puedo decirle por eso que no se puede perdonar. Porque yo lo he visto en él. Yo he visto como él perdona. Tiene una paciencia como usted no tiene idea. Hay cosas de la que yo de repente me entero que están haciendo allá. Y yo digo, si yo estuviera allá, yo ya los hubiera corrido. Pero él los está ahí aguantando, aguantando. Y si usted ve a mi paciente, él es más. Tengo buena escuela, gloria a Dios. Póngase de pie. Tenemos que salir en este día de este lugar, mi amado. Determinados. Y también comprometidos. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios.